Yo soy Ruben Gisbert, rapero del saber Vengo a hablarte de leyes, política y no te voy a aborrecer Con mis análisis profundos y mi flow sin igual Te haré entender el mundo Aunque te dé un patatus mental Soy abogado de profesión, pero youtuber por pasión En mis videos desmenuzo la actualidad sin compasión Política, economía, derechos humanos No hay tema que se me resista, soy un titán Con mi voz y al madre y mi mirada penetrante Te atrapo en mi discurso, eres mi fiel oyente Aprende sin darte cuenta, eres la magia del saber Con Ruben Gisbert, el conocimiento es un placer No soy un sabelotodo, ni pretendo serlo Solo un tipo que busca la verdad con esmero Comparto mis ideas con el mundo sin ningún filtro Para que juntos podamos construir un futuro más bonito Con mi voz y al madre y mi mirada penetrante Te atrapo en mi discurso, eres mi fiel oyente Aprende sin darte cuenta, es la magia del saber Con Ruben Gisbert, el conocimiento es un placer No me gustan los dogmas ni las ideas preconcebidas Soy un defensor de la libertad y la razón sin medida Ve y cuestiono todo, lo analizo con rigor Para llegar al fondo de la verdad sin ningún error Con mi voz calmada y mi mirada penetrante Te atrapo en mi discurso, eres mi fiel oyente Aprende sin darte cuenta, es la magia del saber Con Ruben Gisbert, el conocimiento es un placer